Han pasado ya algunas semanas desde que Tony Costa y Adamari López nos dieron a conocer que ellos estaban pasando por un rompimiento. Después de esto se fueron de viaje juntos, asegurando que fue por el bienestar de Alaya, sin confirmar si existe una posibilidad de reconciliarse. Parece ser que ahora la mente y tiempo del famoso bailarín ya fue ocupado por otra meta, ser un famoso empresario y ganar muchísimo dinero. Al igual que Ana Patricia Gámez. ¿Será que el español está listo para iniciar su propia empresa? ¿Acaso la separación de Adamari también le trajo contratiempos económicos? Al parecer Tony Costa está rehaciendo su vida después de que Adamari López tomara la decisión de terminar con su relación después de 10 años de estar juntos. Vale la pena mencionar que hasta el día de hoy, muchísimas personas han señalado a Tony Costa como un mantenido. Pero ahora, gracias a la empresa Monat, él quiere callar millones de bocas. Según diferentes reportes que se han dado a conocer a lo largo de 10 años de la relación de Adamari y Tony, la conductora proveía la mayor cantidad de dinero a la familia. Pero ahora Tony Costa se le está poniendo al tú por tú, en esta empresa venezolana. ¿Pero entonces Tony tiene alguna relación con Ana Patricia Gámez? Bueno, Ana Patricia es embajadora de esta empresa. Tony hará lo propio con una sede en su natal España. Dentro de esta corporación, probablemente Tony se dedique a vender y enviar diferentes tipos de productos a las personas. El año pasado, a través de su cuenta oficial de Facebook, Ana Patricia, contó su experiencia en esta empresa llamada Monat. En ese momento ella empezaba como embajadora. Después dio a conocer que llegó a tal nivel, que hasta se dio el lujo de anunciar su retiro de la televisión. Ella se quería dedicar al 100% a esta actividad, ya que según esto ganaba muchísimo más dinero. En su video, Ana Patricia platicó a qué se dedica esta empresa, ya que vende productos anti-envejecimiento, para el cuidado de la piel y el cabello. Productos que no tienen químicos, que son veganos, que no tienen sulfatos, y que son productos indispensables, ya que los usamos todos los días. A través de su cuenta de Instagram, Tony publicó el siguiente mensaje. Llegó la hora. Hoy anunciaron que España es parte de Monat. Estoy muy emocionado y agradecido por la oportunidad que decidí un día tomar, y que deseo que muchas personas de mi tierra también hagan lo mismo. Este es un negocio que cambia vidas, y yo quiero que cambies la tuya. ¿Me dejas ayudarte? En días pasados, Tony Costa, a través de sus historias, compartió unas publicaciones estando en la sede en España. ¿Será que ahora veremos un cambio completamente diferente en la vida de Tony? ¿Acaso él llegará a ganar tanto dinero como su expareja Adamari López? Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.